¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les voy a platicar mi experiencia que tuve hoy en la mañana con este aparato de refrigeración mini split de una tonelada el cual no se quería apagar el compresor de afuera ahorita lo prendemos trabaja muy bien ya enciende y todo y ya se apaga lo que es el compresor pero antes, anteriormente en la mañana estaba prendida la refrigeración la apague y se escuchaba un ruido todavía, se escuchaba un ruido y me percante que fue el compresor, no se apagaba el compresor y la tuve que desconectar directamente de afuera, el break de la corriente para que se pudiera apagar y pues ya lo podía encender y se quedaba prendido el compresor ¿Cuál fue la solución que les traigo aquí para los que les pase y no vayan a pagar mucho dinero al técnico o a la persona que se los quiera arreglar? esto me lo platicó un amigo mío que es especialista en aires acondicionados y le marqué y me dijo ya sé que es la solución dijo en la parte derecha de su aparato mini split que es donde va la tarjeta la tarjeta del aparato mini split y ahí tiene un relay que se llama que es donde manda la señal la tarjeta al compresor y dice que muchas veces se pega ese relay y cuál fue la solución que me dio dijo dale unos golpecitos dale unos golpecitos por la parte de atrás de un lado por esta parte de aquí le dio unos golpes y ¿quién crees que pasó? se solucionó el problema se apagó el compresor y asunto arreglado ya la operación prende se apaga y ya todo solucionado yo no tuve que desembolsar nada de mi dinero ni hablarle a alguien que viniera a revisarla alguien que me la desarmara alguien que se la llevara a arreglar a su casa y esa es la solución que le pueden dar ustedes también si les llega a pasar un día que apaguen subaparato mini split y el compresor se quede prendido no se quiera apagar porque muchas veces también congela la parte de atrás de la tubería que sale el compresor entonces la cual es la solución esta parte del lado derecho del subaparato darle unos varios golpes fuerte hasta que se hasta que se apague el relay viene como unas pinzas adentro fue lo que me comentó y esas pinzas me dicen que se pega a veces dice que es muy es muy difícil que se descomponga también ese relay y esta es la solución mi gente para los que les pase que el compresor se quede pegado o prendido esta es la solución dos, tres golpecitos al lado derecho y su parte de mi split y voy a dar mano de que funcionó funcionó lástima que no lo puede grabar en vivo pero pues esa es la solución que les doy ahí les va a mi team que estén muy bien mucho en saludarlos mi gente saludos animal saludos saludos ¡Gracias!